Bienvenidos chicos, hola, ¿cómo estás? A vos no te conozco, allá tampoco No, tampoco, encantada Hola Juan, hola querida Carolina, yo sí te conozco Ay, vos me conoces De la tele, de haberte visto en la tele ¿Vos sos de acá? No, no, soy de Paraná, pero he venido No me mientas, eh No, no, pero he venido mucho a Vieta Ah, ¿en serio? Quiero mucho a la ciudad, sí, tengo amigos acá Y hace unos 15 años empecé a viajar y cada tanto vení Ah, mirá qué maravilla Hasta estrené un espectáculo acá y todo Ah, qué bueno Sí, un espectáculo que dirigió Waltimuño que se llamó Salitre y yo viajaba Ah, y hubo un gran director de teatro Sí, sí, por supuesto Juan, bueno y Celeste, cuéntame de qué se trata esta obra Bueno, venimos desde Paraná, el grupo se llama Teatro del Bardo Y el espectáculo se llama Fedra en karaoke Es una versión libérrima, decimos nosotros Porque pobres los griegos se revuelcan en la tumba No, si decimos libres nos matan Es una versión muy, muy, muy libre del mito de Fedra Qué divertido Sí, la verdad que sí, es un espacio para que la gente pueda ir Disfrutar, cantar si tiene ganas Es como una fiesta karaoke Claro, en karaoke Exactamente Y la historia se va contando Es un enriedo, un triángulo amoroso, digamos Que se va contando con canciones en pistas karaoke Ah, una maravilla Sí ¿Dónde la están haciendo? Contame, Celeste Bueno, en realidad todo el proyecto es Que bueno, la municipalidad los trajo Para hacer una función gratuita para los colegios secundarios Que fue lo que sucedió hoy a la mañana Que estaban las 500 butacas llenas de jóvenes y de adolescentes Y la verdad que fue un placer enorme Se hizo en el Centro Cultural Ya se hizo en el Centro Cultural Perfecto Lo que hay esta noche es una función para todo público Donde se cobra una entrada de 25 pesos Ah, genial, o sea que hoy, ahora es libre No es para las escuelas A la noche es para toda la gente Todo el mundo puede ir y ver la función Y el contexto de la mañana es un proyecto En el que habitualmente trabajamos con el grupo En el que intentamos que nuestro trabajo La actividad artística Sirva como punto de partido disparador Para trabajar algunas temáticas en el aula En particular con este tema Con este espectáculo La problemática de género Por esto que te contaba El enriedo y el triángulo amoroso Qué bueno Sí, muy bueno Bueno, la verdad Un placer ver la sala llena con jóvenes Pero además un placer Porque había muchos chicos Que no conocían el Centro Municipal de Cultura ¿En serio? En serio Ay, mirá que metés actividades vos, querida Bueno, pero Bueno, por ahí Este Bueno, nuestra tarea Qué maravilla Sí, es que se acerquen Que se acerquen Y bueno Y por todos lados Intentar que la gente Este, bueno Se acerque al arte Y lo disfrute Sí, porque a partir A partir de que vayan una vez Nosotros tenemos un Centro Municipal de Cultura Es maravilloso Una sala hermosa ¿Viste lo que es? Por supuesto Nuestra sala Y que la gente Incorpore la idea De que el Centro Cultural Es nuestro Exactamente Es nuestro Para hacer los talleres Que hay un montón de talleres Para ir a ver espectáculos Así que Una buena Una buena excusa Para conocerlos ¿Hoy a qué hora? A las 21 Yo voy a ir Puedo ir con Santi Un nene de 10 años Por supuesto Sí, sí, sí Es para toda la familia Es para todo público Si no hay nada que no se pueda ver Genial No, hay nada Igual los nenes ya ven En todo Pero bueno Sí, estamos acostumbrados Sí, hoy a las 21 horas Fedra en karaoke Exactamente Qué bueno Gracias Juan Por haber venido Te voy a ir a ver hoy Hoy prometidísimo Porque no tengo plan Te voy a ir a la época Yo puedo contar de dos horas Esperamos si organizamos algo Después de haber un problema Y empezamos a seguir No, 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 no todos salimos A tomar algo Claro, a mí va a la boca Genial Y seguimos con la boca Sí Bueno, yo además quiero contar Hay una actividad el 21 en el Centro Cultural 2 a las 14 el jueves en realidad es una jornada que está organizada, es una propuesta por la Red Internacional de Cuentacuentos mañana es un día internacional en 46 digamos ciudades del mundo, se hace esta actividad nosotros tenemos más exactamente en Viedma se suma esta propuesta, Mateo los narradores, Mateo Poce que es un alumno del séptimo de la Escuela 339 Ángela Cuellar, Soraya Furfaro y alumnos del taller de niños narradores del Centro Municipal de Cultura ¿esto es abierto también? a las 14 horas, el jueves en el Centro Cultural 2 exactamente y el viernes estamos inaugurando en el Centro Municipal de Cultura una muestra de Silvia Mel ¡ah que lindo! me encanta, yo tuve cuadros de Silvia acá una maravilla algunos fuertísimos sí, sí, sí no, pero me encanta es genial, me encanta así que eso el viernes en el Centro Cultural de acá de La Costanera de La Costanera, perfecto Juan, vamos a decirle a toda la gente que vaya a las 21 horas hoy al Centro Municipal de Cultura a reírse, a divertirse a conocer un poco más de la mitología griega ¿no? así es de nuestro lugar también y de cómo la interpretamos totalmente gracias Juan por haber venido gracias Sele nos vamos a un corte acá me encanta el peinado está muy lindo parece una bailarina nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor tenemos deportes humor vamos a hablar de trata de personas de violencia está por supuesto acá la subsecretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad de Viedma Gladys Joffre que ya ha venido un montón de veces que es una luchadora que se le paran los pelos cada vez que pasa algo qué peleadoras que son por nosotros pero está bien es una luchadora me alegro tanto que exista la subsecretaria de Derechos Humanos a nivel municipal otro acierto de nuestro intendente Jorge Ferreira que le mando un peso enorme a Jorgito nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor no llorabas por nada dejaste que el dolor se curtiera la piel ojalá no sea tarde para volver a nacer para poder levantarte